Se hizo una propuesta de reforma para eliminar la pensión vitalicia a exmandatarios que fueron electos a partir de 1984. Pedro Hidalgo nos cuenta mejor. Según declaraciones ofrecidas por Wilfredo Navarro, diputado por el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, declara que se eliminará el artículo legal en donde se le otorga pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes de Nicaragua. Según expresó Navarro, la razón de la eliminación de esta ley es que el dinero dirigido a dichas pensiones equivalen a 20 millones de córduas del presupuesto nacional, mismo que se utilizará para financiar los distintos proyectos sociales que planea ejecutar el gobierno de la república. Además, el diputado expresó que esta acción es tomada gracias a la crisis económica que embarga el país, misma crisis que estalló el pasado 18 de abril. Todo esto ocurre luego que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, dijera en repetidas ocasiones durante entrevistas a medios internacionales que la economía nicaragüense se está recuperando. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.